Namasté, hola amigas y amigos, ¿cómo están? Deseo que se encuentren súper bien, para los que no me conocen, yo soy Jimena Vélez y en este video quiero contarles de dónde nació el nombre Aniara Sanarte. Aniara viene del nombre unido de mis padres, Ani viene por parte de mi padre que se llama Aníbal y Ara es alusivo a mi madre que se llama Araceli. Quise tenerlos presentes en este proyecto ya que gracias a estos dos maravillosos seres puedo estar aquí con ustedes. Y Sanarte, como su palabra lo expresa, es porque el arte sana. En mi experiencia personal siento que la mostacilla ha sanado muchos aspectos de mi vida, la actitud con la que tomo las situaciones difíciles de la vida. Aprendí que hasta el enredo o la equivocación más grande tienen un por qué o un para qué. Por ejemplo, para que el tejido tome otra forma o para que la vida tome otro rumbo. Y al final me doy cuenta que el plan divino es más perfecto que el mío. También entendí que los sueños y los objetivos tienen un proceso y que si sigo el paso a paso, sin rendirme, puedo alcanzar esa meta o ese objetivo o ese tejido propuesto. Siento que ahora soy más paciente y veo la vida desde un punto de vista más tranquilo y relajado. Aprendí a disfrutar el proceso porque aunque al principio las cosas no tengan forma, si trabajo con confianza y disciplina, al final tendré una obra de arte hecha con amor. Y por último, pero no menos importante, aprendí del ensayo y del error. Las cosas o las formas no siempre salen al primer intento. Y en muchas ocasiones hay que fallar muchas veces antes de obtener lo que se imagina. Y bien amigas y amigos, esto fue un poco de mi historia. Cuénteme en los comentarios cuál fue tu punto favorito. Y también cuéntanos qué te ha enseñado o qué has sanado a través de este hermoso arte de la mostacilla. Les envío un abrazo grande y hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós.